Cada vez que yo me voy En la distancia te puedo ver Cuando tus fotos me siento a ver En las estrellas tus ojos ven Cuando tus fotos me siento a ver Cada vez que te busco te vas Cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cuando hay un abismo desnudo que se pone entre los dos Yo me valgo del recuerdo, casi turno de tu voz Y de nuevo siento enfermo este corazón Que no me quede remedio más Marte, en la distancia te puedo ver Cuando tus fotos me siento a ver En las estrellas tus ojos ven Cuando tus fotos me siento a ver Cada vez que te busco te vas Cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás